¡Suscríbete al canal! 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 que ya al final fue la cosa un poco mejor, pero tampoco iba para tirar cohetes, pero bueno fuimos ahí haciendo y bueno intentando, pues en algún momento ya lo digo, iba por 14 horas y digo, pues va a salir 15, digo, es que ya con el bajón ese ya, digo, es que se nos vamos a 15 horas seguro, y bueno, al final han sido 15, 20, cuando lo bajó ni todo luego me espabile bien, pero claro ya hay un que intenta recuperar, no, eso luego han salido un poquito más del nivel, del que tocaba y claro, eso también penaliza un poco, o sea, al final también tiene más tiempo, ¿no? También yo contaba que la carrera iba a ser un poco menos técnica menos técnica, digo, bueno, no tiene mucho nivel, digo, será, tendrá su tecnicidad pero quizá un poco menos cantidad bastante técnica, bastante técnica lo cual está bien si te gusta técnico, ¿no? pero que al final te lentece un poco más y y eso, pues bueno, también al final todo hace que te salga unos tiempos pues, que no está mal, pero vale, y ya está, se ha quedado en 15 horas 20, 55 segundos 108 kilómetros y 3200 oficiales, a mí me ha marcado 3750 o 3650 me ha marcado a mí en el reloj no sé, ya digo si es que mi reloj no lo ha marcado bien o no, pero me ha marcado eso y y ya está, no hay mucho más puesto 13 de la general lo cual dentro de lo que ave, pues nos hemos portado bien 13, mira, iba el 13 al principio después de todo el bajón y volver a recuperar hemos podido volver como yo digo, salvar los muebles y volvernos a quedar como íbamos al principio, ¿no? el 13 está bastante bien el segundo de de categoría Master 50, ¿vale? y ya está no hay mucha más historia muy bonita la medalla aquí la tenemos así UTVCN y y ya está hasta la próxima carrera ¿vale? ya hablaremos en los directos pues yo que sé para explicar un poquito pues lo que comí o lo que bueno, consideraciones pero si no vamos a hacer esto un vídeo demasiado largo y es una crónica ¿vale? así que nada muy bien buenas sensaciones al final principio muy buenas principio muy buenas como decía cuando íbamos dándole caña luego a la mitad digamos de carrera un poco más mala porque iba de bajón y luego ya se fue mejorando y al final muy buena la verdad en la parte de final ya digo me metí la música me metí los cascoyá que los llevaba guardados porque primero como íbamos con tanto el tema de no perdernos con la paliza en fin todo el rollo digo vaya que que alguien te avise o algo oye que te pasa cualquier cosa entonces no los llevé puestos los llevé guardados una pequeña riñónera pequeña y cuando ya me parece que ya era de día sí ya era de día y ya más o menos estaba todo controlado ya iba yo también solo que tampoco nadie me tenía que avisar de nada ni tenía que hablar con nadie porque en realidad cuando ibas con un grupo pues ibas hablando con la gente ibas hablando como se podía tampoco el ritmo te permite hablar mucho pero ibas hablando íbamos entretenidos hablando para aquí y para allá y entonces tampoco iba los cascos pero luego ya sí cuando ya fui solo ya me tiró los cascos el pack que yo digo el pack de de motivación el pack de motivación se nota se nota eso me hizo ya darle más caña ya calentar porque luego claro cuando llevas tantos kilómetros vas dolorido en las pies los pies las piernas va todo dolorido ¿qué pasa? que cuando intentas bajar por ejemplo una bajada y se está un poquito porque era técnico porque era subida se está un poco quieto el pie está hecho a andar pero no a correr las piernas entonces cuando intentas correr pues los cuadrices lógicamente yo no me he llevado palos me lo he comido todo sin palos también era un reto pero bueno también iba bien hacerlo entonces ¿qué pasa? los cuadrices también van tocados entonces necesitas un tiempo entre que te pones a bajar y se calientan las piernas y ya no te duelen los cuadrices casi te duelen algo pero casi no ¿vale? entonces claro ya con el pack de motivación y tal pues ya empecé a bajar a dejarme un poco caer ya más libre más tal ya y bueno la verdad es que me he defendido bastante bien no me he caído o sea bien bastante bien las hierro ya os explicaré un poco sensaciones no me enrollo ahora y las hierro V4 son las que he llevado y y que iba a decir bueno pues eso que la música realmente me ha espabilado me ha espabilado y me ha hecho que que tuviera más más ganas de apretar y al final me ha ido bastante bien la música si no hubiera sido por la música pues la parte que ya ha ido un poco más arreglado y más sí y apretando pues no no la hubiera no me hubiera salido también hubiera ido un poco más apagado la música es maravillosa es maravillosa realmente pues venga hasta luego un abrazo a todos Ultra Barcelona do Ultra Trail Barcelona 2019 a la saca realizado en Vegas 5 de mayo vale venga hasta la próxima de un